Muy buenos días, seríos alumnos de Tercero Medio. Me gusta saludarlos otra semana, ya después de estas vacaciones que tuvimos. Espero que hayan descansado y que hayan podido hacer otras cosas fuera del colegio. Ya hoy día comenzamos con un nuevo proceso creativo relacionado con el croquis. Pero antes vamos a dejar cerradito la última evaluación, que fue la número 2. Y ya el día jueves van a tener sus resultados, sus notas. Que tenía que ver con la escultura orgánica. En general los trabajos estaban súper bien, las ideas estaban buenas, los materiales también que seleccionaron. Hay algunos trabajos de madera, hay trabajos de diversos materiales que de verdad que respondieron muy bien al concepto. Bueno, fueron las principales dificultades que se presentaron. Fue el trabajo de arcilla, ya habían trabajado en este material. Y saben lo importante que es el trabajo de amasar y de sacar el agua para luego hacer el trabajo de textura. Ahí hubo algunos problemas en definir si tiene textura o no. Habíamos mencionado que es importante definir la textura o que se note mucho o que quede muy lisa y que se vea la intención de éste. Eso fue como el principal problema que hubo con la técnica en sí. Pero en general súper bien, bastante buenos los diseños también y la relación con el elemento natural. Así que hoy día comenzamos con algo totalmente diferente que tiene que ver con el concepto del croquis. ¿Qué es lo que ustedes creen a qué se refiere con este concepto? ¿Qué técnico podríamos utilizar? Veamos. Vamos a empezar con nuestro objetivo relacionado con la técnica del dibujo en sí y con el objeto de profundizar en el conocimiento de este medio expresivo. ¿Cómo podemos utilizarlo como lenguaje visual? Y cómo utilizarlo para que se produzca una obra visual de calidad. En este caso el croquis es más rápido. Es un trabajo que no requiere tanta precisión pero sí mucho ejercicio. Acá tenemos una obra que si ustedes se dan cuenta es una línea muy regular, muy simple. Que no tiene gradación, no tiene elementos decorativos, no tiene regularidad, no utilizó regla para poder hacer esto. Pero igual tiene perspectiva. Esto es un croquis a mano alzada. Que no se concentra en detalles sino que más bien en el conjunto de la obra. En la intención que quiere presentar. Revisemos la definición. Un croquis es un boceto diseño dibujo simplificado que se hace a través de herramientas artísticas. En este caso vamos a utilizar herramientas gráficas que van a poder ser lápices de diferentes materiales. Reproduce un modelo proveniente de la naturaleza, de la imaginación o de la perspectiva específica del mundo real. En este caso vamos a trabajar con la observación de elementos para poder crear la obra. También se utiliza el croquis para poder ir trabajando ideas que uno va teniendo. Para bajar esas ideas a un formato papel. Pero en el caso de nosotros vamos a trabajar con la observación. Es súper importante que miremos el objeto o el producto que vayamos a dibujar. Y no lo imaginemos. La manera de poder trabajar y practicar y mejorar nuestro dibujo es la observación. Acá tenemos otro ejemplo de un paisaje con perspectiva que trabaja con diferentes líneas. Algunas más gruesas, otras más delgadas, algunas más regulares, otras más irregulares. Con el fin de dar una intención, con dar una profundidad, dar una perspectiva al dibujo. Porque no estamos haciendo gradación, no estamos trabajando con otros elementos del lenguaje que tienen pinturas más producidas o más pictóricas. Por lo general el croquis se realiza manualizada. En versiones previas, son versiones previas a un producto final. Se trabaja mucho el boceto, el dibujo previo para después mirarlos. E ir trabajando ideas para poder obtener un producto ya más en la hora. Ya tenemos otro ejemplo de croquis. Mucho más irregular, si ustedes se dan cuenta, esta línea es mucho más loca. Pero igual se nota lo que es. Se nota que están rascando con elementos de la naturaleza. Y también tenemos aquí algunos elementos de figura humana. Ya súper simples, súper simplificadas, pero que se notan en movimiento y en relación a la idea general. Revisemos cuáles son los orígenes de este concepto del croquis. La palabra proviene del francés del siglo XVIII, cuyo uso original vinculaba al verbo croquis, cascar, comer. Se dio su lugar al significado de dibujo rápido o boceto y se hace a grandes rasgos. Se simplifica la idea del conjunto de lo que nosotros estamos mirando. Actualmente el croquis es empleado de manera técnica, en dibujo técnico, en arquitectura y en artes visuales. Sobre todo en la arquitectura se trabaja mucho el croquis. Hay mucho de salir, de mirar, de ver las profundidades, de ver las dimensiones. La mejor herramienta para aprender a dibujar es salir, mirar y dibujar muchas veces. Diferentes ángulos, diferentes materiales, diferentes formatos. Aquí tenemos otro croquis que tiene diferencia a los otros. Si ustedes se dan cuenta es una línea mucho más segura, mucho más simple. Pero para poder llegar a este, que es más específico, hay que pasar por el croquis más rápido hasta ir simplificando la línea. ¿Cuál es su utilidad? Acá tenemos un ejemplo que es mucho más elaborado, pero le agregamos el efecto de achurado. Que es una técnica como de gradación que podemos utilizar de manera más gráfica. Que son estas rayas que yo voy poniendo y voy haciendo capas para poder lograr diferentes tonos. Por ejemplo, en este tono tengo solamente una línea que es más clara. Aquí yo le agregue otra línea en otra dirección y acá le agregue otra línea más corta. Y así voy trabajando para dar gradación en mi espacio. El croquis es un dibujo mucho más libre, menos cuidadoso y más veloz. Es una forma de capturar rápidamente lo que se contempla. De plan, más grandes rasgos. Lo imaginado simplemente es de soltar la mano. Sobre todo para soltar la mano. Si tú miras y vas dibujando y vas trabajando de manera un poco más mecánica. Y tu mente va haciendo el trabajo. Vas a ir viendo cómo el dibujo se va a ir soltando y vas a ir manejando de alguna forma. Ya después de mucha práctica se puede dibujar un poco más de memoria. Acá tenemos tres ejemplos de cómo se trabaja el croquis de manera en este. Una línea mucho más simple, más dirigida. Tenemos una sombra proyectada que está trabajada con achurado. Y también tenemos un achurado al interior más simple. Para darle un poco más de volumen al dibujo. Acá tenemos un lápiz pasta y una hoja de cuaderno. Que también tiene un poco de profundidad a través de la achurada. Y este es un poco más suelto con lápiz grafito. Que tiene una sombra súper elaborada rápidamente. Y con líneas discontinuas. Tipos de croquis. ¿Cuáles tenemos? Tenemos cinco. El topográfico que tiene que ver con el dibujo de espacios. De espacios exteriores. Espacios interiores. El panorámico. Tenemos este efecto que a veces viene en los celulares alargado. Cómo podemos hacer un dibujo de un espacio grande con diferentes dimensiones o perspectivas. El didáctico es el croquis que uno hace para que otra persona lo pueda terminar. Yo empiezo a hacer algo y él lo completa de manera de aprender algo. De ideación que tiene que ver con la producción de un proyecto. O de hacer bocetos para la creación de un proyecto. Y el artístico que tiene que ver también con proyectos artísticos. Con dibujos de boceto también. De cómo llegar a un producto artístico final. Acá tenemos también un croquis. Ya le agregamos color. Tenemos un trabajo con pastel graso. También puede ser pastel seco. ¿Ya? Mucho más irregular. Podemos utilizar mancha. Podemos utilizar un poco de achurado también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En la clase de hoy ya vamos a comenzar con este proceso de dibujo. Vamos a crear tres dibujos de estilo croquis con diferentes materiales gráficos. Lápiz de grafitos. 2B, 4B y 6B. Que ustedes ya lo deben tener. Lápiz pasta. Pueden utilizar varios colores en un dibujo. O solamente uno. Un azul, un rojo, el que ustedes quieran. Y el tercer material puede ser carboncillo, lápiz pit o pastel seco. Cualquiera de esos tres. En el caso de no tener alguno de estos materiales. Me avisan para que veamos cómo lo podemos modificar. O qué otro material podemos ocupar. Y tenemos acá tres ejemplos de la técnica del pastel seco. Del lápiz pasta y del lápiz grafitos. ¿Qué materiales entonces necesitamos? Hoja de croquera. No van a sacar las hojas. La idea es que dejen su trabajo en ese formato. Y después les saquen la foto. Lápiz de grafitos con la numeración que les mencioné. Lápiz pasta, el color que ustedes quieran. Lápiz pit, carboncillo o pastel seco. El lápiz pit es un lápiz cafecito que viene con tres colores. Viene negro, blanco, sepia. Y viene un cafecito intermedio también, cuatro. Pero aquí tiene la forma de lápiz, pero es como tiza en la punta. Y un spray fijador. Bueno, hay spray específico para fijar. Pero nosotros podemos ocupar la laca de pelo. O podemos ocupar algún desodorante en spray. No muy de cerca, sino que bien de lejos del papel. Para el que nos humedezca. Y los requisitos mínimos de la entrega, ¿cuáles son? Cada dibujo debe ser de una temática diferente. O sea, mis tres dibujos van a ser diferentes en tema y en material. Cada dibujo debe ser aplicado con una técnica específica. El formato es de una hoja de croquera. Utilizar la mayor cantidad del espacio de la croquera. Las obras deben responder a la técnica del croquis. Que se note este trabajo rápido, este trabajo de líneas simples. Y realizar asturado en al menos uno de tus dibujos. En alguna parte. No es necesario que todo el dibujo tenga asturado. Sino que en una parte del dibujo. Y acá tenemos el asturado. Cómo se trabaja. Por ejemplo, acá tenemos en la casa. Un asturado para hacer sombra. Que es solamente unidireccional. En una dirección. Y va paralelo y va en mucha cantidad. Con muchas rayas. Y acá tenemos diferentes asturados que ustedes pueden seleccionar. Puede ser más irregular como este. O puede ser regular como este. O como ustedes quieran. Entonces, seguimos con nuestra clase. ¿Cuáles son los motivos que ustedes pueden dibujar? El paisaje natural. Paisaje artificial. Figura humana. Naturaleza muerta. Que son los elementos que ustedes pongan en un espacio. O rostros. Por ejemplo, no pueden elegir solamente uno para los tres. Los tres dibujos tienen que ser diferentes. Con diferentes motivos. Les voy a dejar aquí unos links de apoyo. Para que los puedan revisar. Relacionados a cómo se hace un croquis. Cómo se dibuja. Algunas técnicas por ahí que aparecen. Así que los invito a que puedan revisar. Y les dejo la rúbrica de evaluación. Que ustedes ya saben cómo se maneja. De siete ítems. Con 42 puntos. Importante el envío del avance obligatorio. Para la próxima semana. El boceto responde correctamente al tema. Y a la técnica seleccionada. Los dibujos responden al formato de la hoja de croquera. Las obras pendientes. Que van a ser las dos. Porque me van a enviar una la próxima semana. Y después al final las otras dos. Responden correctamente al procedimiento técnico. Gráfico según selección. Es diferente trabajar con. El lápiz grafito. Que con un lápiz pasta. La idea es que. Esos dos procedimientos. Estén bien elaborados. Las obras pendientes. Responden con claridad. Al dibujo estilo croquis. Que tenga las características. De un croquis. O sea. Que sea un trazo rápido. Simple y gráfico. Incorpora de manera correcta. Las churras en al menos uno de los dibujos realizados. Y responde a la limpieza. Y sobre todo al envío de las fotos. Que la foto sea clara. Que se entienda bien el dibujo. Que no tenga sombras entre medio. Que esté bien sacada. Y revisemos las fechas. Ya la próxima semana. Marte 1 de septiembre. El envío es obligatorio. A través del correo electrónico. Y qué es lo que deben enviar. Una fotografía. Con un dibujo del estilo croquis finalizado. Uno de los dibujos ya terminado. Según lo que ustedes quieran. Material que ustedes quieran. O cualquiera de los tres. Y las fechas siguientes. Martes 8 y 22 de septiembre. El envío es opcional. Y ya el martes 29 de septiembre. El envío final a través de forms. Y les dejo mis datos. Que ustedes ya manejan. Y ya conocen. Espero que comiencen ya a dibujar. A buscar espacios. Donde puedan mirar y observar. Y poder ir trabajando el croquis. Vayan trabajando con los diferentes materiales. Para ver cuál funciona. Con qué tipo de dibujo. Vayan mirando. Y vayan practicando. Así que cualquier duda o consulta. Me escriben. Me hablan. O si hay alguna dificultad de material. También me escriben. Que estén muy bien. Les dejo un abrazo.